Hola, ayer volvió TIEBI a los entrenamientos. ¿Cuál es el plan? ¿Se ha entrenado hoy? ¿Se entrenará siempre en un horario diferente al del equipo? ¿Cuál es la situación en estos momentos? Bueno, lo que yo sé, hasta nuevo aviso sigue entrenándose diferenciado. Trabaja con Jaume, tiene un fisio y seguirá haciéndolo hasta nuevo aviso. La verdad no desconozco a qué decisiones hayan llegado con él, pero está trabajando bien, está físicamente bien, por si en algún momento hay que reincorporarlo. ¿Qué tal está el equipo después del esfuerzo de la Copa del Rey, teniendo en cuenta que hay un rival complicado porque la necesidad de ganar también que tiene para salir de los puestos de abajo? ¿El equipo está bien físicamente y mentalmente para un partido así? Está bien, desde luego la victoria en lo anímico ayuda, el grupo se ve contento, se ve motivado. En el aspecto físico, los fisios se han tenido que multiplicar, han tenido trabajo extra con algunos de los jugadores y en ese sentido también estamos confiados en que el equipo va a tener un buen rendimiento físico mañana. Hola, quería preguntarle si cree que el estilo de fútbol del Celta le beneficia a su equipo. Gracias. No, no. Bueno, habrá algunas partes en que nos beneficia, pero hay otras que Celta hace muy bien y que nos complica. Tiene muy buena posición de pelota y es difícil quitárselas. En ese aspecto nos puede perjudicar. En otro aspecto no son tan intensos en la recuperación, pero es un equipo que maneja bien su estilo y que respetamos mucho. La verdad, esperamos un partido difícil mañana. Buenas tardes, aquí arriba. Trastocan mucho los planes del cuerpo técnico la baja de David López, quizá un poco más larga de lo que se esperaba. Lo digo, por el mes tan cargado de partidos que hay. Bueno, es un jugador importante y dentro de eso no tiene un recambio natural en esa posición. Hemos tenido que jugar con Raúl, que no es su posición desde el fútbol base. Lo ha hecho bien Raúl, pero no tiene tanta distribución como la tiene David. Si nos ha hecho falta, la verdad es un jugador que se convirtió en un jugador muy importante en el equipo. Esperemos que a la mayor velocidad posible esté con nosotros y que su ausencia se sienta lo menos posible. Y respecto del partido de mañana, en cuanto a la necesidad de puntuaria del equipo, dos derrotas en Liga en este 2014, ¿lo hubiera preferido afrontar de otra manera? Lo digo porque el Celta es un rival directo. ¿Si lo hubiera preferido afrontarlo con menos urgencias? No, no estamos bien. Urgencias siempre hay. No se puede estar siempre al 100% de posibilidades. Estamos bien de todos modos. No está David, pero están otros. Están bien, están motivados. Han tenido ya a juego Alex, ha tenido Abraham, ha tenido Lanzan. O sea, tenemos gente para suplirle a David y confiamos en sumar de a tres mañana para hacer distancia con los equipos de abajo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Las semanas en las que el Español ha tenido tres partidos no han sido muy favorables. Ha terminado acusando el desgaste. De las experiencias anteriores se aprende. ¿Esto les ha llevado a plantear quizás el partido de mañana de una manera distinta para empezarlo con tranquilidad o empezar muy fuerte para solucionar el partido lo antes posible y luego vivir de las rentas? No, el equipo va a salir como siempre, tratando de proponer el juego como es habitual aquí en casa. Y dentro del transcurso del partido se verá si esperamos para descansar un poco, si nos defendemos con la pelota, si bajamos el ritmo, si lo aumentamos. Dependerá de la circunstancia propia del partido. Buenas noches, mister. ¿Después de la Copa se plantean hacer algún cambio por desgaste físico? ¿Para mañana? Sí, hay algunos cambios para mañana. Algunos que se guardaron, algunos jugadores que se guardaron para no sufrir un sobreagotamiento. Entonces también sí hay cambios para mañana y los que jueguen van a estar bien también. Los que repitan también creo que van a estar bien. Hola, buenas noches. ¿Han tenido mucho trabajo para mentalizar al equipo que el partido de mañana es muy importante, aunque lógicamente los jugadores siempre piensan en un gran partido como es el del Madrid? No tanto. Es un grupo muy consciente de las importancias de los juegos. Ya pasó la Copa y estamos en la Liga, que como les dije es la prioridad. Los muchachos saben perfectamente que nos urge sacar puntos, sobre todo aquí en casa. Sumar de a tres para nosotros es muy importante mañana. Y están conscientes, no están pensando todavía en el Madrid. Estamos 100% concentrados en el partido mañana, que es sumamente importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!